Y esta noche Telemundo está de estreno con 100 días para enamorarnos. En esta serie vamos a encontrar risas, amor, conflictos, esperanza. Va a estar espectacular. Conversamos con Héctor Suárez Gómez, quien es uno de los actores principales. Miren todo lo que nos contó. Me quiero separar. Vamos a darnos un tiempo. Tengo dos vidas. Son 100 días por ahora. Pero ¿por qué 100 días? Para reflexionar, pensar y ver qué decisión tomamos. Llega a Telemundo una nueva serie que aborda las relaciones de pareja de una manera muy particular. 100 días para enamorarnos. Una mezcla perfectamente equilibrada de humor, drama y realidad. Es una pareja de muchos años de matrimonio que empiezan a llevarse mal. Y entonces deciden darse 100 días para ver si todavía existe el amor entre ellos. Pero entonces hay una mejor amiga de esta mujer de la pareja que se inspira en eso mismo. Y luego este loco que tiene dos mujeres, una de ellas, le da un ultimátum y le dice la verdad a su otra mujer o ella le dice la verdad. Entonces él se aprovecha de esto y aparte también le pide esos 100 días. El actor mexicano Héctor Suárez Gómez encarna a Luis, un bígamo seductor al que le gusta estar siempre en problemas. Luis es un adolescente de 40 años. Se mete en un problema tras otro, tras otro. Sí, claro que tiene dos mujeres. Una familia acá, una familia acá. Con Silvia, con el personaje de Silvia tiene una hija, con el personaje de Sofía tiene un hijo. Con una vive en Houston, con la otra vive en Monterrey. Pero además, como piensa con la cabeza equivocada, cada vez que se le cruza a una mujer por enfrente, no la puede dejar pasar. Y no creo que vayan a odiar a Luis. Es tan divertido, es tan un niñote y es tan estúpido. La manera en la que se mete en problemas es tan tonta. De verdad, lo van a querer. Les va a caer demasiado bien. No, como que te no, Flavio. Sí, el deber me llama, me tengo que ir a trabajar. No, no. Sí. También nos cuenta cómo ha sido la química entre sus dos mujeres de la serie, Silvia Saenz y Sofía Lama. Con Silvia ya había trabajado. Silvia es una de las actrices con las que más me ha gustado trabajar en 46 años de carrera. Dedicada, disciplinada. Me encanta porque tiene un talento impresionante, tiene un rango brutal. Puede manejar comedia, puede manejar drama, puede manejar las dos al mismo tiempo. A Sofía no la conocía y Sofía también es un pedazo de actriz increíble, divertida, extraordinaria, compañera, loca de atar. Como Silvia, pero de una manera diferente. Y yo también estoy loco. Entonces nos congeniamos muy bien entre los tres. Tengo dos mujeres con género.